En el encuentro entre Liverpool y Crystal Palace, válido por la segunda jornada de la Premier League, el colombiano Luis Díaz marcó un gol que dejó deslumbrados a todos. Más allá de lo que significaba el tanto en el partido, el lujo con el que gambeteó a varios jugadores y sacó un remate cruzado lejos del alcance del portero rival ha dado de qué hablar en todas partes del mundo. Aunque el equipo visitante tuvo el balón y presionó a su rival en su propia área en los primeros minutos, luego fue cediendo la pelota a Liverpool que mejoró y tuvo más opciones de gol, pero no pudo concretar. Cuando todo parecía ir bien, el uruguayo Darwin Núñez, quien tuvo su estreno como titular en la liga inglesa, salió expulsado tras un cabezazo a Endersen, dejando el marcador 1-0 a favor de la visita en el minuto 56, lo que evidentemente complicó el encuentro para los de club. Tres minutos después de haber quedado con uno menos, los rojos lograron empatar el partido con una obra de arte del Guajiro, quien en una jugada individual sorprendió eludiendo a cuatro rivales y rematando desde media distancia, evitando la derrota de su equipo. Lucho, que hace días fue nominado para el Balón de Oro, dejó claro que su nivel en la liga más importante del mundo sigue intacto. Por su parte, el Liverpool sigue sin ganar en la Premier. Disputados dos partidos, logró dos empates, este último gracias al golazo del atacante colombiano, ubicándose en la casilla 12 de la tabla de posiciones con tan solo dos puntos. Mariliana Yepes, El Ámbito.